En pleno día de San Valentín, la Policía Nacional de Perú llevó a cabo un operativo sorpresa, donde un agente de policía se disfrazó de un tierno oso de peluche para capturar a una presunta traficante de drogas. El oficial portaba un cartel que rezaba Eres mi razón para sonreír y sostenía un globo en forma de corazón como parte de su disfraz. La detención tuvo lugar en el distrito limeño de San Martín de Porres, donde la sospechosa se aproximó al oso de peluche, pensando que era un regalo del Día del Amor y la Amistad, momento en el cual fue inmovilizada en el suelo por el agente encubierto. En el lugar también se capturó a otra mujer que acompañaba a la primera y que también estaba implicada en el negocio ilícito. De acuerdo a El Universal, esta no es la primera vez que la PNP recurre a este tipo de estrategias creativas para combatir el crimen en días festivos. En octubre del año pasado, un grupo de policías se vistió de superhéroes para desarticular a una banda que vendía drogas en el centro de Lima.